Mario ya está fuera contra primera, 13 segundos para los pies Y el gileteado de la Bento sabe que ha habido el gestivo Ahí está Mario Poccia con su mejor tiempo Déjelo, déjelo a Bento, háganlo suyo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vengo que don por lo grande Algunos a despedirse de la gileteada y otros que todavía andan Esteban Moya le salió picando para adelante de abalanzos Total, lo vemos ahí trabajando lindo, a pata suelta, lo lleva de reventa abierto Le va y le pegó un acaso, lo bajó, lo bajó, lo bajó Qué acaso, mamá Él nos acompaña y Mario Bustamante que pone su empeño Salió la escarapela de trocero, ahí está en el campo Lo vemos hacheando al hombre, lo la dio, lo bajó Bueno, bueno Ahí está el petizo Acosta, sabemos la volta que está en su mano Prendalo, prendalo, prendalo Ay, le va a salir arriba, le va a salir arriba, le dije Vamos que pisa en el corazón, va a salir arriba, vamos que pisa en el pechito Pero se agranda, le va a salir arriba, le va a salir arriba, le va a salir arriba Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Con pinta de perecherón Lo ha visto usted, fiel babal En el revuelvo de la marca de Benuti Todo listo, lo va a esperar Con el revés con los ojos Señor la verija, señor a las panza y al pechero Guarda la clavada, guarda la clavada, corte el alambre Bueno, ahí va a ser, guarda, corte el alambre se entró a agrandar el pingo, se entró a agrandar el hombre, lo desplama y me lo sacaron y después que salga y después que salga el gochito ya salió, ya salió, ya salió, ya salió ya salió el gochito, se tira vueltas como hasta se estranja, el pingo en el palo, lo busca con el revés que lo busca, con las escuelas no les da juego que lástima, entran los apadrinadores les regalamos el aplauso y la cabeza negra se la va tirando lento de abalanzo para el lado de la cámara, se la puso como pidiendo un bendito, de vacineteando lindo el hombre, reinoso es el apellido y se le va quedando ahora que lástima, campana nomás se siente tan orgulloso de mostrar se vayan preparando, hecha mano nos pone de visera, le salió de abalanzo el pingo, vamos a ver que pasa ahí está trabajando el hombre, le tiró las patas adelante, le tiró con los estribos se para de punta el caballo, ocho barallo más, se le viene abajo bueno lo dejó en el suelo se va el hombre tiene campana José Cabrera, le salió bueno, lo perdió cerquita el Tisnaú lo perdió cerca nomás y vamos a ir a llevarse va Néstor Fachero vámonos Goya pero viejo nomás vámonos Néstor, vámonos Néstor, somos mejores tiempos vámonos Zurdo, vuelve a la plantada va a salir por la costa del alambre ahí está, va llegando el Zurdo paro a paro a paro, viene, se va a poder de aquí con pingo este es el paro a dar tiempo, 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 tiempo le regalamos el aplauso gente de Crepo Néstor Fachero, sí señor qué jinete y la gente ahí está el Nicolás para vecino le soltaron el atador y lo prendió en la paleta sí señor ahí entró a tirar el reservado lo busca con la robenca lo busca con la espuela paro, lo paro, viene ahí se le viene se agranda el pingo se tranca y se trancó y se trancó y se trancó le regalamos el aplauso igual a Nicolás para vecino sí señor como Rosendito Viejo tantos reservados buenos y tantos lindos recuerdos ah, Blancancho que la lleva loca vámonos Néstor Viejo nomás le tira con la espuela lo busca con el revés que paro va, paro bien es linda es linda la nota se busca achicar el pingo tiempo, 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 tiempo y entramos apadrinadores el hijo de Pascualín ahí están con un consiguiente pleno Sion, arriba muchachos el tobiano colorado se ocitó le llevó adelante pero se sentó en el vato le va gineceando lindo cojinete bárbaro que bueno el aplauso ahí en la costa del Alambró que ya lo está recibiendo campana lindo Eche se venía el suelo el vagual igual que Rodete no, no más chiquito paisano eso ahí está ahí está ahí está el pingo viendo guarda a la cancha a la cancha que la tengo ahí loca se ha hecho agrandar el pingo tiempo a agrandar el hombre el rinde la nota vamos a regalarle el aplauso gente de tres tiempo, tiempo, tiempo tiempo y los apadrinadores que despejan limpiamente animal que lleva la marca de Domínguez para Ricardo Soria le pegó un grito a los indios che mira pa' mira, mira, calentro tiro, mira, que rindo tiro ahí se vinieron abajo hoy está trabajando arriba Chiche, viejo ahí está el jinete de las cuevas Chiche Leiva vamos nomás Chiche ahí lo vemos al hombre de las cuevas trabajando en uno de los de los caballos de Benuti la gata cuando está llegando el tiempo de quinateada él quiso decir presente jineteando nunca yo voy a que no le gana el jinete el paisano arriba muchachos vamos a ver qué es lo que sucede que lástima que le dio un poquito un poquito de juego nomás que necesitaría un chiquito más para el jinete bueno, bueno ya estamos Javier González de la escuela ese era un gaucho argentino y una frase desenrollo ya está César Romero salió picándome la cara para adelante no le da juego el pingo vamos a ver qué es lo que sucede y se le quedó nomás campana sabe le estaba cantando al paisano de las cuevas la sacanera Aníbal Santucci vamos nomás préndala préndala que tiene buen material se va picoteando bajo el desilado no le da mucho juego han entrado los apadrinadores tiempo, tiempo, tiempo y entran los apadrinadores y despejan limpiamente sí, señor ahí está vamos y vamos lo va a parar con la 20 cruzado lo buscó con la cabeza lo buscó con la escuela ay, se toparon ahí viene la pregunta ahí viene la respuesta palo va, palo viene no le rinde el reservado lo buscan con el revés lo buscan con la escuela ahí está tiempo, tiempo, tiempo tiempo y despejan limpiamente los apadrinadores la gente que se ha mudado todo listo le van a correr el atador y se van a ir ay, 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 ay entre los dos dedos del medio de la mano derecha le pegó se le fue de punta a Leito buscándole el corto en el campo de jineteada le va tirando con las espuelas le va pegando a Leito dejó la pulvalera ¡no moche! ahí está la jineteada buscándole los líderes fenómeno como ya se le tumbó y le salió parado con un gato el alero como esto que hizo cerate cerato y cló sí señor ahí está ahí está ahí está Muñoz arriba Muñoz eche para atrás eche para atrás no se deje llevar con la yegua se le volcó se le cortó la cincha y se llegó se le dice que está el encuentro del hombre y el caballo salió pegándole para adelante y la cabeza entre las manos se le va tirando ahí quiere levantar la cabeza el caballo cuando el jinete va cumpliendo su tiempo Sebastián Romero la rodaja dejó esta campana no le dio fuego suficiente no le dio fuego a Rivero ahí está ahí está ahí está Martínez ahí está Mito Martínez ahí está el reservado de audicio y lo está y lo hizo el costal pero me perdió y me lo perdió y a Dios me encanta bueno malo se le quebró el tribo se le quebró ahí está el hombre que baja de galo salita de martel salta ahí está vamos cerato vamos cerato no vaya a ser cero no vaya a ser cero no vaya a ser cero ahí está la reservada búsquela 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 que tiene buen material la busca con la de fuera no la busca mucho la busca tiempo 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 la reservada de vasos esta vuelta olier la banderita los pagos de las chicas dulces de las chicas dulces vamos vamos Luisito vamos Luisito vamos Luisito búsquela el botón de los cortobos está en la punta de la paleta ahí está ahí se enojó la reservada ahí se entró a agrandar el hombre la busca con el revén que palo va palo viene la nota linda aplauso tiempo 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 y la copla del potón era de pelaje toviano o toviana si era llevo vamos demasiado la mon muñón en el rey del monte de audicio salió el tostado se prendió un poquito del gato le va tirando perdió el estribo cuidado el golpe bueno bueno el hombre perdió el estribo atención muchachos qué es lo que pasa con este ahí está Araujo viejo échenle la hacha que va bueno el livianito el caballo se le pone de punta allá está trabajando de campo ese zurdo campeón me lo ha curtido a las asos el pinto nacional se va a ir el ponzoña por algo le habrán puesto el ponzoña a ver ahí está el ponzoña señora sí señor déjalo déjalo no lo suficientes eso es buena se venga miren 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 vamos vamos ahí está Martín audicio ahí está el puente mira es un puente petiso mira que linda la nota palo va y palo y no más el tiente sí señor el aplauso tiempo 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 y entranos apadrinadores es un juego artificial una idea